Si te vas a opciones... Si, puedes gestionar el multijugador. Si, pero esto es para ver a quién puede unirse y eso. Creo que tengo que empezar y luego te puedes unir. O dale a unirse a la partida. Dale a esto. Partida rápida, partida personalizada, sala de amigos. Vale. A ver, sala de amigos. Partida personalizado en ciencias. Partidas de amigos en curso. Vale, voy a iniciar partida y ahora te unes. Espera. Vale. ¿A cuál vas a elegir? ¿A qué personaje? Yo la pava, ya lo sabes. Si, si, tenía una ligera idea. Tienes... no sé. Ya sabes que en estos juegos sale mi lado femenino. Si, si, los celos eh. Pues yo me voy a coger de la cresta, que es el que cogí cuando me paso el primer juego. Vale. De acuerdo, intenta... empiezo a intentar unirte. Mira, a ver, entra ahí en amigos, partida en amigos. Si, ya, ya he entrado, me he venido a la tuya. Ah, vale. Y está cargando esta ahora. A ver, lo que hiciste. Por lo que ahora no me ha dado la opción de ningún tipejo. Me han dado ya un loro por... por eso, porque te has unido la partida. Es el uno. Muy bien. Matías, hermano. Me alegro de verte. Ha pasado mucho tiempo desde Dakar. Sí, lo recuerdo. Pero creo que... Recuerdo ver tu culo gordo. Voy de allí. La pasta se acabó y corté por Rosano. Deberías haber hecho... No, no, lo estás viendo en mi vida. No, no se puede ver al jefe con armas. Blanco, ¿os conocéis? Matías, este es Ramón Solano. El señor Solano es... ¿Cuál es la misión? La semana pasada, el general Carlos Carmona y sus soldados intentaron un golpe de estado. Una pequeña facción del ejército de Carmona se opuso a... Lo capturaron y lo mantienen prisionero. Y seguro que tú tienes un plan magnífico para el general Carmona y su ejército. Tengo grandes planes para Venezuela. Así que soy yo contra un puñado de soldados del UBZ. Es todo. ¿Aceptas la misión? Claro. Aceptaré tu dinero. Bienvenido a Venezuela. Los informes de Solano han llegado, así que podemos continuar. He pirateado un satélite de la CIA. Te veo a ti y tus alrededores. Estoy con un portátil conectado a un móvil. Así que no esperes milagros. Déjame los milagros a mí. Tú llévame en la dirección correcta. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Eres la tía? Estás montado en la lancha. ¿Eh? Oh, mira. Ahora, estás viendo la lancha. ¿Eh? Que estás viendo la lancha y eso. Ahora. La recepción vuelve a ser normal. Voy a hacer una cosa. Voy a activar los subtítulos. Vale, sí. Vídeos, subtítulos... Vale, perfecto. Bueno, mira qué. Tengo que ir por aquí. Pero voy a agarrarte de la lancha. Te voy a... ¿Qué haces estas? Me quedaron un viaje ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué? Porque estás ¿Qué querés hacer? Estás encima ¿Qué querés llegar a la playa? Nada, montate de nuevo ¿Qué? Montate de nuevo ¿Qué haces? ¿Qué haces fuera? A ver si de paso puedes traerme un par de motos Supongo que no será ninguna sorpresa Pero tienes compañía Bien, no hay nada más sentido Para las frenadas Pero uso el enemigo ya ahí Detrás de esta cobertura Voy a avanzar Aficionados Aficionados ¡Fuego! Está ahí detrás ¡Rodeadlo! Tendrás que destruir esa puerta ¿Qué es lo que está llevando tú para dispararle? Yo me encargaré de eso por ahora Él no será nada Lo he dejado ahí si lo quiere Abrir la PDA Para poder sincronizar las coordenadas actuales del GPS Ahí está tirada en el sol Abrir la PDA Gracias Bien, todo bien Ahora tienes un nuevo dispositivo Así que sería buena idea que practiques un poco con él Y te familiarices con su funcionalidad Cuando estés listo para avanzar Cierra la PDA ¡Aquí tiene a Taylor solicitando apoyo aéreo! Cargando coordenadas Recibido Estoy en la zona y listo para el despliegue a su orden Todo preparado Solicita el ataque cuando esté todo Mueve la cámara del satélite sobre el objetivo y confírmalo Ya está Sí, listo Será mejor que te retires del objetivo y busques cobertura ¿Que dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, te va por favor Cañones ha estado dicho fortaleza colonial en las colinas He marcado el siguiente punto intermedio A breve tan cachito, creo El mercenario se acerca a nuestra posición Estoy herido Leve la enfermedad Necesito munición Así se me estropea la ropa ¡Aste Chaddecimiza! ¿Te ha cero una boba? ¿Ya tratamos? No ¡No hacer per ôngada! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si estaré aquí muerto Creo que te reanimo 19, 38 Ya esta Vale, granada Hacia ahí Me he quedado vacío Y yo no, nada No Como cojones tiro La puta granada, tío ¿Sabes como se tira la granada? Bien Bien Ah, vale Si Bien Bien, todo listo Dirígete a la siguiente posición que te he indicado Y yo seguiré buscando otras músicas Toma que chato ¿No está? No se mueve, no se mueve tanto 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 Sí Qué malo Esto Nos movías unarme a los... Controles A la calcarte Jajaja Yo cojo y le cambié los controles al mando por aquí por el tema de cambiar la arma y de saltar eso porque estaba al revés he saltado el coche mira, disfruto el espectáculo venga, venga la cadera va a estar concurrida así que haré que uno de los hombres desolados entregue un tanque para tomar control a ver se ha marcado el siguiente punto intermedio ¡te has equivocado de bando! 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 ¡te ha equivocado de bando! mira, nada de bando! ¡¿por qué no tendrán propulsión todas las razones de bando? tanta web, eh una AK-47, no está mal mira, no sé yo mira, la AK mira, que rápido no hagas, tío mira, cuántas eres un poco verdadero, eh tenía otro tanque solo un poco venga venga, la torre Tadma ¡no! 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 que bonito ¡no! Tienes que entrar en el fondo delam ¡ya! ¡no! ¡no! ¡Ey! 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 ¿Qué ha pasado? Decisión completada ¿Qué había en el complejo? ¡Aléjate un poco el micro! ¿Eh? ¡Aléjate un poco el micro! ¡Aléjate! Sí, sí, sí Es que parecía el de Arbeida Con la respiración ¿De cara mejor? Sí, sí Sí, sí Muchas tenemos Ahora tendré que matarte Lo siento Pedazo de basura ¡Ahí! ¡No! 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 ¡No puede! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿iane? Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Dentro. Necesitamos una base de operaciones. Vayamos a robar la villa de Solán. Vamos a la villa de Solán. Espera, que voy a mirar una cosa en ajustes. Espera un momento. No, en ajustes. ¿Qué viene a tu novio en el col por ahí o algo? Pero qué novio, ¿qué me estás contando? Ya estás desvariando. Quien se cree una tía... Eres tú. Voz. Es que no sé si... Ah, sí. No sabía si se estaría grabando tu voz, pero en teoría. No debería. Espera, un momento. Habla, diazbo. Ah, sí, sí. Se le escucha poniendo. ¿Te te pega a lo mejor a ti, no? Sí, te pega más. Como que me voy a montar contigo de paquete. Estoy con... Y te espero. Tú no, el galler este. ¿Tienes seguro, no? Ja, ja. ¿Qué tengo? ¡Qué sencillo! Te están disparando. No te has dado a ver. Sí, te voy a decirme la vuelta para la última. Para hacer descargarte todo lo que te encuentres fuera ahí. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Hay un icono de dinero. Detrás de esa cobertura. Vuelve. Retrocede, anda. Robar dinero. Un piloto de cobertura para el robo. Estoy robando dinero aquí, tío. ¡Vaya! Pero, ¿qué haces? Pero, vuelve, ¿qué haces? Aquí, ahí tenemos pasta para robar. ¡Está ahí detrás! ¡No quiero morir! Se llama Mundo. Debería haberme apartado de su camino. Y estoy liberando una tía muy fea. Aquí. Sí, pero aquí hay también pasta. Esto se puede coger. Y aquí hay una caja de algo que no soy mejor. Yo te dedico otro para robar toda la pastora, ¿eh? ¿Ahí? Amoroso. Matemos a nuevo el móvil. Amoroso. Culpa de ir. Vale, pues, como que me ha pasado eso. ¿Quién dispara ahora, tío? Allá hay alguien en la ametralladora. Vale, hay un coche ahí. ¡Para! Joder, yo no puedo matar a tu niño. Usted puede morir. Muérete, muérete, hijo de puta. ¿Eh? Ya está. ¡Ay! ¿Tiene el dinero? ¿Tiene la cifra? Sí. Bueno, pero puedo matarlo. Lo que quería con por ahí. Qué cosa me alcanza. mira toma Si nos alejamos Si nos alejamos Esto se va a la mierda No estoy detrás Estoy delante Va a estar yendo Ve en dirección contraria Si aparezco en el mapa Solo tienes que seguirlo Solo tienes que seguirlo Pero donde vas? Donde mierda estas? Voy a pasarme el juego al final Matando a todo el ejército Gente que viene Pero vente Pero no te quedes ahí Me voy para allá Montando Una tonteria de mierda Es que se puede robar Con unas hojas Es un patata con tu hielo Le dices carnet de algo De el carnet de anís del mono Anís del mono Te vamos a doblar Me voy a poner al cayata Cabrón Gira a la izquierda Ya hemos llegado Esta es la casa de El cabrón Me he tomado por algo Jajaja ¿Es hora de meter el fuete o que? No se aquí en el mapa he visto Algo Un icono y voy a ver que Fuerte Vente anda Ven Vente anda Es la ayuda Verá ¿Cómo es esto? Robar municiones bombardero Bombardeo Pero no tenemos ¡Detrás de ese edificio! ¡No hay nadie en esa arma! ¡Yo la manejaré! ¡Hacia ahí! ¡Se aproximan los enemigos! ¡Mantar a los que no se le han! ¡Mantar a los que no se le han! ¡Cubrirme! ¡Mirad a las armas! ¡Me ocuparé con el cañón del 50! ¡Mirad a los que no se le han! ¡Mira nada! ¡Avanzando! ¡Me ocuparé con el cañón del 50! ¡Mantar a los que no se le han! ¡Cubrirme! ¡Me he hecho gracia como de... ¡Me he hecho gracia como de asfaltarse! Los soldados de Carmona son de chiste. Hola, viejo. Solo nos dejó unos cuantos hombres de Carmona para proteger su vida. ¡Ey! Como que no quería que los nativos saquearan su cariño. Ah, y no quiero saquear el lugar. Solo quiero matar a todo el mundo y robar la casa de Solano. ¡Voy a avanzar! ¿Qué tienes por ahí? ¿Vuelve a de marcar? Si no está acá. Hay muchos tipos de estos. Bueno, ahora hay uno menos. ¡Es Nilsson! ¡Es a Solano y a Carmona que van a llevar a los soldados! ¡Voy a avanzar! ¡Alerta! ¡Veo al mercenario! ¡Avanzando! ¡Matado al mercenario! Puto la linda. Los cojones. ¡Atención! ¡Atención! ¡Hacia ahí! ¡Jajaja! Será gilipollas el mío. Te llamaré amorosa. Matemos a todo el mundo. Amorosa. ¡Cubrirme! ¡Voy a matar! ¡Esta viene! ¡No veadlo! ¡No lo veo oído! ¡Pero no lo veo! ¡Maldita! ¡Para! ¡Explosivos! ¡Hostia! ¡No lo veo! ¡Le he dado! ¡Sí! ¡Parece muy peligroso! ¡Sí! ¡No lo veo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cabón! ¡No lo veo! ¡Me haces muy peligroso! ¡Maldita! ¡No lo veo! ¡Solver! 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 ¡No lo veo! ¡Salver! ¡Ahí! ¡Bien! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Esto parece un hangar de aviones, o algo así. ¡Una granada propulsada! ¡Servirá para hacer pedazos algo! ¡Cojones! ¡Señor! ¡Necesito munición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la policía! ¡Vaya! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya complicación que tenía! ¡Ja, ja, ja! Me he quedado por un rato al mismo botón y tenía que expulsar el que después decidía. ¿A la policía que lo van a matar? ¡Ja, ja, ja! ¡No me volví! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, escenario! Es ese hetero! ¡Ya está! ¡Ouy en enfaforidos! ¡Una villa española evacuada en su casa! ¡Misión cumplida! Estoy rompiendo las columnas A ver si te cae el techo en la cabeza No será gracias a ti Bien, esta es nuestra casa ahora ¿Dónde estás volando? Nadie lo sabe Además, no tenemos dinero Bien, entonces consigue los dinero Creo que Universal Petroleum tiene alguna oferta disponible ¿Universal Petroleum? Una gran empresa petrolífera, son dueños de todas las torres de... ¿La dirige alguien llamado Rubin? Sí, Lorraine Rubin, ¿cómo lo sabías? Sé dónde está Blanco Fíjate, tiene tratos con Blanco Y si encontramos a Blanco... Encontramos a Solano En Blanco Es el negro, imagino Es el negro más negro, el cabrón La obra de mi gloriado Eh, yo quiero hacer una apuesta Bueno, esta es nuestra base, entiendo Uy Bien, nos ponemos manos a la obra Podemos hablar sobre cómo ponernos en contacto con Universal Petroleum Aunque también sería buena idea practicar habilidades de combate básicas Ahora que tenemos una base de operaciones Puedo ayudarte a hacer ambas cosas Desafío de armas fijas... Hablar Cuando estés listo, vayamos a hablar con Universal Petroleum Tienen una misión para nosotros Y también tienen información sobre Blanco ¿Qué? ¿Me escuchas? Ahora más malo, no dicen nada Pero porque estoy hablando, tú no estás viendo esto ¿Por qué? Cuando estés listo, vayamos a hablar con Universal Petroleum Tienen una misión para nosotros Y también tienen... Nos da unas misiones Sé que odias practicar tu puntería Pero has estado perdiendo dinero en las apuestas Así que podríamos añadir una apuesta amistosa en tu rutina diaria Y por amistosa, quiero decir... Car Desafío de armas fijas nivel 1 Facción... Compañía militar privada Te propongo una sencilla apuesta He preparado un desafío de armas fijas en el tema de compañía Puedo aceptar, rechazar, cambiar cantidad Si destruyes los coches durante el desafío No sé, el crono, cantidad Ah... ¿Qué cojones? Pues te he preparado un desafío de armas fijas en el terreno de la compañía militar Puedo utilizar las armas para destruir los objetivos antes de que el tiempo se acabe Vale Pues nada, aceptar ¿Tienes lo que hay que hacerlo para conseguir pasta? Sí, son misiones Ahora tenemos que ir haciendo misiones El 1 era así Tú vas haciendo misiones Además para diferentes facciones O sea, ¿es como un Far Cry? Sí, es como un Far Cry de hecho He preparado una ruta de adiestramiento que te llevará por todos los tipos diferentes de armas Tienes las instrucciones que te dejo en detrás en marcha E intenta superar mi tiempo Vale, ¿la qué? Ahora vea con el rifle que retrocese y dispara los coches de Solana cuando nos lanciemos Si das al coche rápidamente, el crono se descenda Ir a la otra Sal de ahí Y vente a esta Se me ha metido a los de aquí No lo veo ¿Dónde cojones está? Está cayendo en el cielo Está cayendo en el cielo, tío Estuye el coche volador No puedo ir hacia arriba No puedo ir hacia arriba No puedo ir hacia arriba Usted está cayendo en el cielo en el aire imposible. Y un triste peluche o algo así. Me has oído un poco. Vale, sí, has ganado. Más dinero para mí. Más dinero para mí. Más dinero para mí. Bueno, vamos primero a inspeccionar la base. Vamos a inspeccionar la base. Yo quiero hacer una apuesta. Y luego... Vente, vente. Vamos a ver la base. Y luego hacemos las misiones. Mirar la mesa. Vamos a inspeccionarla. La base. Salir. ¿Esto para qué será? ¿Tiene la opción de salir? ¿Te sale la opción para salir por aquí? Ven aquí a hablar conmigo para que podamos empezar. No, pero esto será para salir a la calle, entiendo. ¿O no? Sí, por eso he llegado a las torres de... ¿Y qué hay? Aquí tenemos para... Mira, tienes para cambiarte de traje, si quieres. Hablemos sobre Universal Petroleum. Creo que sé cómo ganarnos su confianza. Sé, sé que tú lo que quieres es ponerte liguero y tanga. Pero no. Siento desilusionarte. No hay nada rosa. No hay nada rosa. Yo tengo alas.